Te aviso que el personaje que presentaremos a continuación es un ente ruin y misericordioso cuando él tiene el poder del micrófono en sus manos, un tipo detestable por el tipo de periodismo entre comillas que ejerce y que en los últimos días ha estado en el foco de todo México, y que muchos piensan que por fin lo ha arropado el verdadero karma, mismo que lo tiene en la lona y que ha demostrado que este higadito se lleva pero no se aguanta. Daniel Bisoño representa todo lo que está mal en la televisión y en los personajes que año tras año la ignorancia ha consumido una y otra vez. Un tipo que cuando tiene la sartén por el mango no dudará en liquidarte con algún chisme o con algún invento para poderle dar a su todavía televisor a ese rating que mes con mes les exigen, y que ahora simplemente se ha puesto del otro lado de la moneda, y donde muchas personas se le han ido encima argumentando que ahora no aguanta, cuando lo traen como lazo de cochino en las redes sociales. Pero, ¿quién es Daniel Bisoño? Un tipo que estuvo en el borde de la Dios, y que muchos se mofaron de eso, que se encuentra en la polémica por diversas situaciones, una de ellas lo que padece, otra que le encanta el olote por la olla de frijoles y además que se lo saquen directo al platito del placer. Pero no solo eso, el que argumentó que no necesita declarar lo que es, también ha sido blanco, de chismes como él lo menciona, y sobre todo que lo mantuvo fuera del reflector algunas semanas. Lo interesante de todo es que caemos en lo mismo, ¿qué pasa cuando el que vive del chisme se convierte en el chisme del día? Prepárate porque desnudaremos de cabo a rabo esta piltrafa de la televisión, un ente que ya está caducado, que aún sigo sin entender cómo es que le siguen consumiendo toda la basura que malinforma a este sujeto. Que dicho sea de paso, le encanta hacer, pero no le gusta que le hagan. Es por eso que hoy te presento, Revientan a Daniel Bisoño, el engendro de TV Azteca y del chisme barato. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Por cierto, no te pierdas en este canal, los juegos de la Champions League y la Liga MX totalmente gratis que tendremos este mes. Solo ponen el buscador de YouTube, los expulsados en vivo, y ahí estará nuestra cartelera semanal. Por allí, y después de que se supiera que Bisoño tenía complicaciones de salud supuestamente, los mismos medios, que él representa muy bien y que se dedican al chisme barato y muchas veces sin sustento, empezaron a hablar de que tenía un chop séptico. Más adelante explicaremos bien esa parte. Rápidamente, el comunicador de chismes de TV Apesta salió a chillar como puerto, diciendo que los medios que empezaron a inventar cosas eran unos sicarios de la información. En ese momento, la gente se empezó a reír de él y expresarle que precisamente de eso ha vivido más de 30 años al servicio del que dirán. Y para muestra, este sujeto a lo largo de su trayectoria ha estado inmiscuido en varias polémicas que incluso lo han llevado a tener algunas demandas en su contra. Por ejemplo, una de las más conocidas fue cuando criticó a Cintia Rodríguez, quien es cantante, presentadora de televisión, por haberle dado de comer a su bebé y haberse tomado fotos en el acto. Cabe mencionar que algunas mamás tienden a hacer esta sesión de fotos como una prueba de amor para sus hijos. Algunas mujeres se sienten orgullosas de eso y en realidad no tiene mucho de malo, ni tampoco deja una pizca para la crítica. Sin embargo, luego de eso, este mequetrefe junto a Pedrito sola se le fueron encima y la empezaron a funar. En ese momento no tenían nota de qué hablar y se aventaron lo siguiente. Y Soño dijo, Cintia, la verdad siempre ha sido linda y linda persona, pero mira qué bufet le tocó al chamaco. Luego Pedrito lo secundó diciendo, mira qué mujer tan antropófaga. Ese término, ojo, consiste en dar a entender que a esa persona le gusta mucho la carne humana. La pregunta es, ¿por qué lo dijo? Algunos entendieron que le gusta redondear la berenjena. Muchos se le fueron encima en redes sociales. Sin embargo, en 2019, uno de los momentos más polémicos y épicos de este Chupatruzas fue cuando se peleó con Raquel Vigorra por el hecho de que ésta vendía noticias exclusivas de personas famosas de los medios de comunicación. Cosa que no parece muy descabellada. De hecho, Vigorra gracias a eso se ganó el repudio de muchos. Casi le destruye la carrera y después la remató diciendo que la cubana tenía un amante. Pero ese cuento no se desató así de la nada, pues Bisoño acusaba a Vigorra de que había lanzado en redes un video donde lo pillaron dándole amor a otro de su especie. Y eso enchiló al conductor, y por eso utilizó los micrófonos de ventañando para reventarla al aire. Luego, en ese mismo año, Daniel fue parte del C4 de la Ciudad de México, cuando Carlos Jiménez lo ventiló en su cuenta de X, donde explicaba que la loca esa andaba pasado de chelas y margaritas. Trepado en su camioneta y con la mente nublada, había provocado un percance en la colonia Ansures, de la Miguel Hidalgo con una moto. En ese show, Daniel no tuvo inconveniente alguno, caso contrario con el tipo de la moto que sí sufrió y tuvo que irse al nosocomio. Pero por suerte para él, ya había tenido otros dos percances. Uno donde un conductor se le fue encima a su auto, pero él no se encontraba en él. Y la otra donde unos locos dejaron un recuerdo de nombre Molotov en su auto, para poder robarle su automóvil. Por suerte, no pasó absolutamente nada con el conductor de ventañando. También se recuerda el desencuentro con Ana Bárbara, algunos años atrás, por ahí del año 2000, donde dijo al aire que tenía los ojos de Marciano. A eso, la cantante le contestó lo siguiente delante de él en el foro de ventañando. Tú ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre le has de haber causado varios desde que naciste y vio esa cucaracha. Daniel Bisoño se quedó petrificado por semejante troll que le aventaron. También criticó al personaje de Fermín, de la película de Roma de Alfonso Cuarón, interpretado por Jorge Antonio Guerrero, al cual le dijo lo siguiente, aunque parezca ratero de autopartes, no quiere decir que lo sea. A eso, las redes se le fueron encima, debido a que calificó al personaje por su apariencia física. También al aire Bisoño se fue contra los ciclistas de la Ciudad de México, aludiendo a que se los deberían de llevar de corbata. El caso se fue hasta las autoridades, pues luego de sus dichos, este sujeto tuvo más de mil quejas en su contra. En 2017 también se fue en su contra la cantante chilena Mon Laferte, y todo empezó cuando la chilena, en conferencia de prensa. Un reportero le preguntó que por qué tiene más seguidoras mujeres cuando éstas se atacan entre sí. La cantante no se quedó callada y le contestó lo siguiente, pues estaba harta de las supuestas preguntas machistas. Siempre se me va a juzgar más por el hecho de que soy mujer, y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco hasta la mauser de eso. Fue ahí donde Daniel, el pasivo y también su madre adoptiva, Patty Chapoy, le contestaron lo siguiente. Primero, Chapoy dio a entender que hay cantantes que eligen a sus periodistas a moto. Dijo lo siguiente, mi recomendación es que elijas exactamente a los periodistas que tú quieras que hablen de tu música. Luego, el engendro de TV Azteca le dijo, está loca, ¿quién se siente esta señora? Y añadió más adelante, ya han ido al Trump, quien se siente, ¿qué carrera tiene como para ponerse en ese plan? No nos hagamos tarugos, no es nadie mon la ferte en este país, que se vaya por un tubo. Es una tal por cual, como se portó, punto. Pero, ¿qué pasaría cuando ahora el que critica se convierte en el centro de la polémica? Veamos. Hace algunos días, Daniel Bisoño, este tipo que le encanta sacar y que le saquen el chocolate de la trufa, andaba chillando por todo el argüente que se armó a su alrededor, debido a lo que había pasado en el hospital. El tipo se ausentó de algunas obras de teatro y también de su programa de chismes baratos. Se había desatado el rumor de que el conductor ya andaba saludando a Maradona, Freddie Mercury y Michael Jackson, entre otros, por un problema supuestamente hepático y otros manejaban un choque escéptico. El segundo es un problema bacteriano incontrolable, el cual se propaga por órganos muy complejos y que muchas veces tiende a mandar a los enfermos con San Pedro. De hecho, Daniel ya tenía afectaciones en lo que va del año, pues había sido intervenido en una ocasión, pues le metieron bisturi. Y por obvias razones, se le veía mal de alguna manera cuando salía cuadro. Pero esta vez, ya de plano, lo plantaban en el lago de fuego, como dice la Biblia, el cual está preparado para esos engendros asquerosos que hicieron mal en la vida terrenal. El punto es que el rumor del choque escéptico se hizo casi una verdad, debido a que este tipo de enfermedades causa trastornos cardiovasculares y metabólicos. Eso lleva a una presión muy baja y peligrosa. Y se da cuando las colonias bacterianas invaden ciertos puntos sensibles del organismo, que pocas veces se puede parar. Algo similar que aquejó a Chabuelo hace algunos meses y que se ha llevado de corbata a varias celebridades del espectáculo. Rápidamente, muchos especularon que era normal en una persona que le gusta convivir en la retaguardia de los chavitos, o que le gusta que le saquen los frijoles de apisaco, o que le hagan el lavado del beso negro, sacando los tamarindos y estimulando esfínteres que sirven para evacuar. Muchos creyeron eso, gracias al rumor, por lo que Daniel, bien molesto, enojado, pues en efecto, lo habían intervenido quirúrgicamente y de hecho, el comunicador ya se veía acabado, maltrecho, pues su apariencia sí lo tenía en la lona a pesar de los kilos de maquillaje, que su maquillista utilizaba para taparle un ojo al macho. El punto es que Bisoño no aguantó vara del troll, y en su red social dijo que los doctores le habían retirado la vesícula biliar, para que todo estuviera bien, además de que eso se conjugó con el tiempo de vacaciones que había pedido. Por eso su ausencia, pero al final, para rematar, con lo siguiente, dijo, Paren sus chismes y rumores, le suplico no inventar patarañas. Ah, verdad, aquí ya no le gustó este mequetrefe, que ha vivido toda su infame carrera de crear chismes, para poder comer. De hecho, esta es una gran ironía, de alguien que he señalado por millones de personas, pues las formas en las que se ha manejado en los medios, ha sido altamente detestables e infames. Pero bueno, vayamos a ver el siguiente tema, para que entienda usted por qué este personaje debería de estar cancelado para siempre. Hay que ser lo suficientemente observadores, para entender lo siguiente, y para que usted llegue a sus conclusiones. Primero, Visoño es un personaje detestable, infame, ruin, pues siempre ha ocupado los micrófonos de su programa de chismes para irse contra los personajes famosos que critica. Pero cuando le han sacado sus trapillos al sol, no se aguanta y chilla como puerco. De hecho, su mamá postiza, Patty Chismoy, lo comentó en el programa de Jordi Rosado, donde por mucho tiempo se había callado algunas realidades que habían pasado en su círculo de chismosos y morbosos. De hecho, contó la anécdota que, en más de una ocasión, intentaron despedir de TV Apesta a Daniel Visoño. Pero ella siempre había intercedido incluso, le había pedido personalmente al usurero que le diera chance, que era buena persona y que le bajaría a Blanquillos a la hora de hablar de los personajes mediáticos. De hecho, Roberto Romagnoli, cuando era director de espectáculos en esa televisora, había pedido su destitución por allá del 2010. Pues cuando tomó ese puesto, lo primero que le dijo a Patty, al llegar aventaneando, fue lo siguiente. Hola, buenas tardes, soy el nuevo director de espectáculos de la empresa, quiero que corras a Daniel Visoño. Pero Patty contestó y lo defendió a capa y espada. Pero no solo él quería dejarlo en la calle, sino también el que fuese director de contenidos en su momento, Alberto Ciurana. También le dijo que lo tenía que sacar porque era muy problemático y que se estaban arriesgando a una demanda millonaria. Fue ahí donde la Chapoy se puso como gata en celo y le dijo de que de ninguna manera lo correrían del programa. Ahí fue donde se dirigió a la oficina del usurero para hablar directamente con el jefe. Le dijo que no estaba de acuerdo en las formas de correrlo y que no era justo. Entonces, el usurero le dijo que no se preocupara, que mandaría la instrucción con el jefe de Alberto para que le bajara dos rayitas, pues el usurero siempre ha sido fiel a la palabra de Chapoy. De alguna manera siempre ha tomado su opinión como una ley. Además de que Salinas Pliego es un arrabalero. Fue así como Visoño. Ya tenía protección del mero jefe y nadie se atrevió a tratar de despedirlo pues ya su madre postiza lo protegía. Pero la pregunta del millón de dólares del Banco de la Felicidad es la siguiente. ¿Por qué este tipo de personajes tienen vigencia aún? Simplemente porque son partidarios del morbo, del amarillismo, del chisme barato y de la falacia. Una industria que en los noventas dejó mucho billete a las televisoras, pues tanto Televisa como TV Apesta se disputaban el control de las audiencias en el chisme de espectáculos. También siguen vigentes porque muchos aún lo siguen consumiendo a pesar de que los tiempos han cambiado. Pero lo mejor de todo esto es que en algún momento no tan lejano terminarán siendo cancelados para siempre. Pues el trabajo que realizan no tienen una pizca de investigación. También carecen de evidencias y por eso recurren al sombrerazo y a la protección de sus jefes, como Salinas Pliego ante las posibles demandas que pudieran tener. Por eso Daniel Visoño es un ente altamente putrefacto en todos los sentidos, ya sea socialmente laboralmente hablando. Un tipo que le gusta reírse de la desglace ajena, pero cuando le toca el estar en la mira, termina llorando como puerco. Por eso hoy por hoy, lo mejor es dejar de consumir a este tipo de personajes pseudo comunicadores, o en su defecto tomarlos como lo que realmente son. Unos payasos con micrófono que aprovechan el lugar en donde están para inventar morbo algo de lo que siempre han vivido, pero que ya no tarda en acabar. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué de bueno aportan personajes como Visoño o Pati Chapoy al tema de contenidos? ¿Qué harías si te encontraras a este sujeto de frente? Déjame tus comentarios acá abajo y no olvides pegar tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.